Hoy, desde el cementerio hasta acá, vimos sobras por 5.800.000 en el cementerio de dólares. Casi un millón de dólares entre 750 más 140, son 890, son casi 900 más flacos, más 200 de los juegos, sin más de un millón de dólares de inversión en el resto de las recorridas. Así que estamos hablando de 6 más 1, 7 millones de dólares de inversión real, concreta, del pueblo de Maldonado en cosas concretas, tangibles, que se usan, que se precisan. Ayer hicimos casi lo mismo para la zona de San Carlos. Antes de ayer, para este otro lado, decir, vamos a seguir en esa línea del trabajo, porque es para eso que nos pagan, para hacer cosas. Digo, acá es importante pensar un poquito para adelante en qué estamos planificando. Leandro Gómez, que es el eje principal de todos esos barrios que vivimos hoy, es una obra que está aprobada, están los recursos aprobados en el fideicomiso de obra, y queremos hacerla, o por lo menos empezarla antes de que termine esta gestión. Ojalá la pudiéramos terminar toda. Es fundamental esa obra, y por eso estamos contratando, acordamos con la dirección de obras y planeamiento, estamos contratando un equipo técnico para que haga el proyecto ejecutivo, que es el cuello de botella, ¿no? Si haces el proyecto ejecutivo pronto, quedás licitando. Y la idea nuestra es tener en tres, cuatro meses el proyecto ejecutivo de Leandro Gómez y licitar esa obra en forma inmediata, porque es una obra costosa y de mucho impacto para Maldonado. Resolvemos un gran tema de tránsito. Yo quiero decir que esto ratifica una vez más que la administración, señor Intendente. Viene en la dirección correcta en cuanto a la inversión de maquinaria, en cuanto a la capacitación del personal, en cuanto a las cosas que verdaderamente le hacen falta al contribuyente. Alcalde, usted me puede decir que de acá, desde la parada 39 hasta Las Delicias, digo, esto es impresionante todas las mañanas y todas las tardecitas ver cómo la gente transita por acá y viene a hacer ejercicio. Lo que hay que decir es que verdaderamente es importante que el contribuyente de Maldonado, que ahora cuando llega a enero va y paga su contribución y paga la patente, bueno, los dineros públicos se están invirtiendo en las cosas que verdaderamente le hacen falta a los vecinos y a los visitantes. Esta obra que hizo justamente la dirección de obra está acompañada de varias estaciones saludables a lo largo de su recorrido. Y no solo en esta ciclovía, sino que en varias ciclovías hay estaciones saludables, que es parte del plan de las estaciones saludables que se están colocando en todo el departamento. Fue una inversión alrededor de los 200.000 dólares en estaciones saludables y se está haciendo una ampliación en virtud de la gran demanda que hay, que tenemos a pedido y a solicitud de los diferentes alcaldes del departamento. Esta ciclovía también está acompañada de que hay una empresita que hace el mantenimiento del espacio verde para que realmente luzca el trabajo que ha hecho obra acá.